Yo, al venir acá, me encontré con otro mundo distinto al que yo creía. Para mí, Viajes Sonoros es aprender al máximo. Fue fascinante. Es una experiencia magnífica. Es muy enriquecedor. Uno sale de acá listo para seguir trabajando y para salir adelante. De aquí voy con otras ideas, con otros pensamientos. Te motivan y rescatan lo positivo para poder aplicarlo en tu camino y crecer. Para mí, Viajes Sonoros es vivir la experiencia del sonido. Es compartir una pasión. Y para mí, Viajes Sonoros es magia pura. Realmente ocurre arte acá en este momento, entonces eso te engancha, eso te motiva a decir que si realmente te gusta la música, el sonido, la producción, la composición, lo que sea, venís acá y lo encontrás. Y si se lo recomendaría a alguien, lo recomendaría a mí de nuevo.